Drag Queen gana el concurso de canto de Eurovisión y enoja a todos los rusos. Llegado el caso de que no lo sepa, le contamos que una mujer con barba ganó el concurso de canto de Eurovisión este año. El ganador, Conchita Wurst, de 25 años, es en realidad el artista y drag queen, Thomas Newworth. Se llevó la victoria interpretando la canción Rise Like a Phoenix. Una victoria que no tiene que ver en nada con las protestas de otros países participantes en contra de Rusia luego de sus recientes comentarios homofóbicos. Y que hizo Conchita luego de su victoria, regresó a su país y fue recibida como un héroe, heroína, y comentó. Dedico esta victoria a todos los que creen en un futuro libre y en paz. Esto probablemente enojó aún más a los rusos. Esto es desagradable y muestra cómo el culto al homosexualismo se está tomando Europa. Tanto es el enojo que los rusos están afeitándose sus barbas en signo de protesta. Nosotros, en Tomo, no entendemos los comentarios homofóbicos que se originan en Rusia. ¿Por qué? No es que el presidente Vladimir Putin haya hecho algo homosexual, ¿cierto? No es que el presidente Vladimir Putin haya hecho algo homosexual, ¿cierto?